Han pasado más de seis meses de aquel terrible hecho en que se dio a conocer la muerte de Andrea, una joven de origen rumano de 21 años que había llegado al país en el 2002. Pese a todo este tiempo, su madre y su hermana mayor aún no asimilan la noticia. Yo he nacido más de dos veces en estos seis meses. No puedo entrar, no puedo tocar sus cosas. Quiero dejarle así, como que se frisan en el tiempo y que algún día ella vuelve. Para mí, una locura. Algo que no he aceptado, que creo que nunca voy a aceptar. A veces siento que ella está conmigo de una manera muy extraña. A veces siento que ella me manda mensajes. La sueño muchísimo. La joven murió tras caer desde uno de los pisos de un hotel de esta capital y por el hecho está preso su ex pareja Gabriel Villanueva, a quien la fiscalía y las pruebas del expediente señalan como el responsable de haberla tirado la madrugada del 1 de septiembre del 2018. Lo que más sorprende a los parientes de la víctima después de lo que ha pasado es la actitud tomada tanto por Gabriel como por su madre. La madre nunca hizo una llamada para decir lo siento tanto o tanto que ella decía que amaba a Andrea nunca. Nunca esta señora no envió ni una flor para, no sé, si hubiera sido el caso a reverso, yo seguro me hubiera intentado acercar a ella o decirle. Pero primero yo no hubiera huido con mi hijo, mi hija o intentar esconder, comenzando por allá. No obstante el pésimo recuerdo, su hermana mayor recuerda con nostalgia los momentos de sus infancias. La infancia más bonita fue la de Juan Dolio. Y era hermoso porque mi única hermana. A veces quiero echar el tiempo para atrás y ni siquiera la puedo ver a ella porque ya ella no está. Y yo me acuerdo que nosotras siempre hablábamos y decíamos, no, porque cuando nosotras vamos a ser viejita, que estemos caminando en un bastón, que nos vamos a sentar a hablar como dos viejitas y tomarnos el café y todo eso y de repente saber que no está es muy inaceptable. Andrea soñaba con ser veterinaria y en su casa aún se cuidan varios animales que había rescatado. Tenemos una pequeña manada en la casa, ella quería comenzar a estudiar veterinaria. Duró un tiempo para convencerse que este es lo que realmente quiera, pero los amigos, nosotros, la familia, siempre le decíamos, este es tu don, este tú tienes que estudiar. Al final de este mes serán reanudadas las audiencias que se siguen del caso para determinar el nivel de implicación del imputado. ¡Gracias!